Marvy Cristancho, existe una mujer que convierte el miedo en acción, que se atreve, que nunca ha parado frente a un obstáculo, y que cada día se hace más fuerte, más empoderada, más sabia. Existe alguien que desde niña ha visto las piedras en el camino como un escalón para crecer, para contar una historia, para hacer lo que hay que hacer para cumplir los sueños, que día a día encuentra la mejor manera para sobrepasar los retos. Ninguna de nosotras es tan buena como todas nosotras juntas. Es el legado de Marvy para su unidad, ya que está convencida que a la cima nunca llegamos solos, que se llega con trabajo en equipo, adaptándose a los momentos y circunstancias, y que a la cima pueden llegar todas. Y además, apasionada, organizada, paciente, resiliente y con una fe inquebrantable, Marvy sueña con una oportunidad para cada mujer colombiana, con igualdad y con grandes oportunidades de cambio. Porque Marvy cree en el sueño Meruquei.